¿Cómo ha sido la relación con otros jugadores que han pasado por el Junior, que han jugado en tu posición? ¿Tú has hablado, por ejemplo, con un Gabriel Fuentes en algún momento? ¿Te han pedido consejos? ¿O te sientes desconectado con esta, digamos, nueva generación actual? Sí, con ellos muy poco. Bueno, con el que hablé un tiempo con Germán Gutiérrez, el marcador izquierdo, hace ratico, después que me desconecté, con el que hablaba mucho, bueno, después con Haider Romero, pero bueno, Haider después ya tuvo su lesión, no pudo volver a jugar, pero de ahora no tengo la fortuna de hablar con ninguno. Bueno, bueno, los que conozco, que conozco a Haviera, los que cuando estaba Teófilo, pero ahora muy poco, tú sabes que son jugadores bastante nuevos y no jugué con ellos y vienen de otros lugares. Si le podrías dar un consejo a un jugador como Fuentes, yo no creo que hay duda, no hay duda sobre el potencial que tiene Fuentes, el talento que tiene, yo creo que las dudas realmente se trata de su consistencia. Su consistencia. Tú como un jugador que jugó tantos partidos, ¿qué le sugieres para encontrar esa misma consistencia que conseguiste en tu carrera? Bueno, yo creo que todo en la parte mental, yo a él lo venía siguiendo antes de que lo llamaron a la selección, desafortunadamente el jugador de ahora, la parte mental y la parte de actitud, te juegan un partido bien, dos partidos bien, entonces ya se quieren comprar la mejor cadena, los mejores zapatos y están pensando en otras cosas. Yo creo que, gracias a Dios, nosotros cuando salimos a jugar, nosotros no pensábamos, bueno, uno quería que le pagaran y todo, pero nosotros pensábamos siempre en dar el mejor resultado en la cancha, en correr, en dejar esa camisa de junior en alto. Y yo creo que eso es lo que hicimos, entonces yo creo que de punto él anda mentalmente en otro lado, por ahí, bueno, él mismo se da cuenta y uno se da cuenta cuando anda bien, cuando anda mal, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. Creo que sabemos que él, como tú dices, es un jugador muy bueno, lo llamaron a la selección el año pasado, creo que el año antepasado, entonces yo creo que de ahí no sé que la parte mental que le pasó y bajó su rendimiento. Creo que eso a nivel de, bueno, un jugador en Colombia le hace falta eso, yo creo que la actitud de estar siempre concentrado, de estar siempre 100% en lo que tú quieres, yo creo que eso es lo que más le faltan a los jugadores, bueno, tanto en la costa como en Colombia. ¡Gracias!